En nuestros tiempos sembrar la maldad, arduo puede ser Pensar en formas de infundir el rencor, resulta agotador Buscas donde dominar Tal vez quieras venir a donde todos mal te ven Y comparten tu deseo Winnie Malick no vas a ser, es vulgar héroe ser ¿Qué tal si vienes a donde todos mal te ven? ¿Por qué la cara larga, Grandulón? Me enteré que no fui nominado a mejor película ¿Qué? ¡Eso es inaudito! Lo sé, fue la culminación de 10 años, 3 fases y casi 20 películas Todo conducía a mi llegada Por fin, era tu tiempo Era mi tiempo Les dije que iba a hacerlo, ¡y lo hice! ¿Alguien más puede presumir que eliminó a Medio Universo? ¡No! Quizá eliminaste a todos los votantes que te apoyaban Yo sé por qué no fuiste nominado Porque mataste a Groot, imbécil cabeza de berenjena Él no... ¿Por qué lo hiciste? Aún no lo supera ¿Pero cuál es el problema? Tu historia aún no ha terminado Sí, y es poco común Palpi no ha tenido ni un Oscar en casi 40 años ¿Qué tienen esas películas que yo no? La favorita Mujeres peleando entre ellas Yo tuve eso ¿Recuerdan esa batalla épica entre las heroínas y Próxima Midnight? Sí, soy tan sexy como Emma Stone y Rachel Weisz ¡Maaaaaah! Weisz Conflicto y políticos terribles ¿Qué? ¿Acaso no saben quién soy? A mí me gustó mucho esa Adoro los gobiernos corruptos Bohemian Rhapsody Canciones atemporales y personajes rebeldes ¿Ya se olvidaron de los estúpidos mundiales? No lo sé, pregúntale a Groot Es cierto, no puedes porque está muerto Oh, el infiltrado del clan Interferir en una organización despiadada Los vengadores interfieren en mi camino siempre Es verdad Pero tienes que admitir que Roma fue una obra maestra, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Eso es verdad! Ay, solo porque está blanco y negro y es un retrato íntimo con cinematografía hermosa y... Sí, supongo que fue buena Pero yo también estoy en Netflix, tontos ¡Ja, ja! ¡Pero no por mucho! Ah, ¿por qué...? No te metas con el ratón Ok Nace una estrella Por tercera vez ¿Una estrella? Yo arrojé una luna ¡Una maldita luna! Y también tenías a Bradley Cooper ¿Sabes quién ya no tiene a Bradley Cooper? Debes dejar de hacer eso cada que hablemos de los guardianes ¡Todos somos Groot, señores! ¿Y qué hay de Green Book? Esa es una gran película que no tiene nada que ver con tu historia No, pero tiene al tío Aaron de Spider-Verse Que también debió ser nominado a Mejor Película ¡Gracias! Sí, pero es animación y basada en un cómic Es muy raro que las películas de cómic sean nominadas al Oscar ¡Tu película tuvo ocho nominaciones al Oscar! ¡Ah, sí! Pero no a Mejor Película Por desgracia, las películas de cómics no son nominadas a Mejor Película Y así son las cosas ¡Hasta ahora! ¡Óscar esas! ¡Ah, sí! ¡Esa es increíble! ¡Qué mal que no ganaron! ¡Oh, sí! ¡Lo siento, Thanos! ¡Me van a volver loco! ¡Oh, el que tan loco! Perdona, es que no es lo mismo ¿Qué tal si vienes a donde todos mal te ven?